Hola, te doy la bienvenida a este curso de nutrición infantil saludable. En este curso vas a encontrar una pequeña introducción a la cocina energética, al efecto sutil de los alimentos desde una perspectiva macrobiótica. Vamos a ver cómo comer de manera equilibrada, vamos a abordar el tema de los desayunos, que suelen ser algo problemático, vamos a ver cuáles son las causas subyacentes a que sea algo tan problemático a veces el desayuno. Y muchos padres y muchas madres me preguntáis por qué luego a mi hijo le entra hambre, tiene antojos, no tiene energía, etc. Entonces son cosas que tienen mucho que ver con el desayuno. Vamos a ver si la merienda es necesaria, cómo se puede hacer de una mejor manera, qué se puede dar de comer al niño al salir de la escuela, por ejemplo, si se le debe dar de comer algo, cuáles son los beneficios de una cena temprana, cómo completar también la dieta escolar, cómo abordar también el problema de las verduras, qué hacer si al niño o a la niña no le gustan las verduras, cómo elaborar platos, ser creativo o creativa a la hora de introducir verduras en la dieta del pequeño. Y también hablaremos de otros temas, por ejemplo, el azúcar, los edulcorantes, cómo sustituirlos, etc. El problema de la soja, por ejemplo, muchas veces pretendiendo ser más naturales y más saludables, se recurre a la leche de soja y vamos a ver los beneficios o los perjuicios que tiene la soja. Este curso está dividido en diferentes módulos y en definitiva también vas a encontrar, por supuesto, recetas que son festivas, entretenidas, divertidas y diferentes. Espero y deseo que disfrutes mucho de este curso y que lo aproveches y que disfrutes sobre todo con tu pequeño y tu pequeña.